El día 14 de septiembre de 1954, el vuelo 513 comercial de Santiago Airlines salió de un aeropuerto en Alemania. Pasaron los días las horas y el avión nunca llegó a su destino. Se dice que desapareció en alguna parte del océano Atlántico. Las autoridades pensaron que se había estrellado en algún sitio del Atlántico. De hecho, se pensaba que el avión se había estrellado en alguna parte alejada y que los cadáveres se sumergieron en el abismo del océano. Mucho después, el 12 de octubre de 1989, en Puerto Alegre, Brasil, el vuelo aterrizó apagando los motores. Pasaron muchos minutos y nadie bajaba del avión. Cuando los encargados ingresaron al avión, encontraron los esqueletos de las personas, incluyendo al cadáver del piloto, que todavía tenía sus manos sobre los controles del avión. Una supuesta teoría explica lo que sucedió, que el avión entró en una burbuja temporal. Sin embargo, se dice que el gobierno investigó qué había sucedido y ellos saben la verdad. Sin embargo, no quisieron dar explicaciones y están ocultando toda la verdad. Sin duda alguna, es un caso bastante extraño, pero tal vez estamos muy lejos de saber la verdad. Cuéntame en los comentarios qué crees que sucedió con este avión.